va a comenzar la intervención por favor hacer silencio gracias gracias muy buenas tardes señores asambleístas señor presidente que está encabezando esta sesión del pleno la solicitud de juicio político que ha sido presentada por los ex asambleístas almeida y santos ha carecido y carece en absoluto de los elementos que permitan llevar a configurar un incumplimiento de funciones por parte del doctor juan josé morillo velasco ex vocal del consejo de la judicatura señor presidente consubeña me permito solicitar que por secretaría se sirva señalar en qué parte del código orgánico de la función judicial o en qué parte de la constitución se establece que el tráfico de influencias constituye una causal para enjuciamiento político en esta asamblea nacional señor presidente un momento estamos verificando el tema no no Si es que existe o no existe, que hay una causal enjusamiento político para un vocal, es el tráfico de influencias. Gracias. Secretaría, por favor, lea las causales del juicio. Con su veña, señor presidente. Paz de interrupción, señor presidente. Ya. Señor presidente. Aquí está, artículo 131 de la Constitución. Señor presidente, he pedido que por secretaría con su veña se certifique en qué parte de la ley, de la norma, se establece que el tráfico de influencias constituye una causal para enjusamiento político a un vocal del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor presidente. Certifique, secretaría, por favor. Con su veña, señor presidente. Artículo 255. Artículo 255. Responsabilidad política del Código Orgánico de la Función Judicial. Los vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por los siguientes causales, además determinadas por la Constitución y la ley. Uno, intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensores y defensores que violen su independencia judicial interna. Dos, comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil, penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o penal para iniciar un juicio político. Tres, manifiesten inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. Siga, por favor. Agradecer que se identifique si existe el tráfico de influencias como una causal para el juicio político. Se identifique, secretaría, por favor. Según lo he leído en el artículo 55, no se encuentra como causal el tema del tráfico de influencias. Gracias, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Este es el juicio político planteado por los exasambleístas de una manera arbitraria y contraria a la norma, a la ley y a la Constitución. No existe una causal por tráfico de influencias. Esto es lo que se ha colocado en la solicitud que dio origen a este juicio político infundado y mal ha dado. De eso es lo que me he tenido que defender. De eso es lo que he asistido como un hombre de bien. También he asistido a la Comisión de Fiscalización a defenderme de un delito de tráfico de influencias, porque eso dice la solicitud. Confundiéndose. No, señoras asambleístas. La Asamblea Nacional no constituye un órgano jurisdiccional para pretender, a través del juicio político, indirgarme una responsabilidad penal. Han equivocado la presentación de esta solicitud. No pueden, de ninguna manera, interferir en funciones que no corresponde a esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional censura actuaciones políticas, no actuaciones penales. Para eso se encuentra la justicia ordinaria. En ustedes se encuentran, señores asambleístas, como los llamados a hacer respetar la Constitución y las leyes. Y dentro de esto, por supuesto, se encuentran las garantías básicas del debido proceso. Garantías básicas que están contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. En la que determinan todos los derechos que tiene, en este caso, un enjuiciado político. Y que ustedes deben velar y garantizar. Lo que he venido advirtiendo durante todo el proceso de sustanciación. Ante la Comisión de Fiscalización. De que se me están vulnerando mis derechos constitucionales y legales durante toda la sustanciación. Y ahora ustedes, señores asambleístas, en este pleno, tendrán que valorar, como los guardianes de la democracia, los guardianes de la Constitución y las leyes, de que no puede de ninguna manera romperse el orden constitucional o el orden legal, al pretender una censura a un ex-vocal del Consejo de la Judicatura por una figura que no existe, conforme se ha certificado por parte de la Secretaría General de esta Asamblea Nacional. Vamos a hacer un recuento de qué consta dentro de esa solicitud totalmente inmotivada que ustedes han heredado. Y como les decía a la señora Presidenta de la Comisión, no tienen la culpa de haber heredado algo tan mal realizado, con mala fe, realizado sin ningún principio jurídico, en absoluto. El señor asambleísta interpelante ha exhibido aquí unas noticias, pero le exijo que exhiba el audio que ha manifestado que se encuentra judicializado y el audio que ha dicho que se han realizado en los peritajes y que ha dicho que ese audio que consta en la solicitud de juicio político se ha hecho un cojotejamiento de voz. No, señor asambleísta Vera. Tenemos que contarle la verdad al país lo que se ha puesto en la solicitud. En la solicitud de juicio político se puso un audio de ocho minutos, un audio que ha sido editado, un audio que ha sido manipulado y que ha sido inducido a decir lo que querían decir los grupos políticos que en ese momento que todo es coincidencia pues todos nos remontamos al 2022 cuando ya estuvimos acá por un juicio político un audio que carece de absoluta veracidad, no tiene veracidad. No hay veracidad ese audio. No ha sido contrastado, no ha sido verificado y los exasambleístas por presentar una solicitud de juicio político lo que han hecho es adjuntar y ni siquiera ni siquiera el audio de la aposta no se dieron ni siquiera el trabajo de ir a la fuente que es la aposta y obtener ese audio. ¿Qué es lo que hicieron? Citaron una noticia del telégrafo en la que hacían un recuento inserta un audio o sea ni siquiera tienen el audio que supuestamente es el original de la aposta sino un link del telégrafo y otro link adicional de una cuenta PAM Aguas que no dice nada de eso es lo que me he tenido que defender de nada de nada no existe dentro de la solicitud planteada ningún audio que haya sido periciado o un audio que haya sido validado o verificado no es un audio trucado un audio mutilado que se pretendía inducir para tener fines obviamente políticos eso es lo que consta dentro de la solicitud del juicio político que ha sido planteado pero ahí no terminan las sorpresas como digo en la vida todo es por algo el haber sido llamado acá ha sido para seguir clarificando el acto planificado que existió en relación a ese audio espurio todo es por algo en esta comisión en la comisión de fiscalización se convoca como testigo a la al ex asambleísta luis almeida algo que he dejado por sentado por escrito ante la señora presidenta de la comisión que un testigo desde cuando acá es alguien que planteó un juicio como un testigo si la esencia básica del testigo es el que tenga objetividad pues pero sin embargo vino a dar su versión dentro de la comisión de fiscalización como testigo solicitado por la comisión pues y nos enteramos de algo interesantísimo pues el señor almeida quien propuso el juicio político manifiesta que él conocía y conoce de que los audios que se filtraron en el 15 de junio por parte del medio digital aposta los tenía antes de la filtración los señores aquí se las pues y no estamos hablando de cualquier persona pues estamos hablando de los dos las dos cabezas de las instituciones más importantes del país estamos hablando del presidente de la corte nacional de justicia y estamos hablando del presidente de la asamblea nacional del ecuador y que de acuerdo a la información dada por el señor almeida el señor virgilio saquizela es quien ha entregado los audios al señor boscan creo que el señor saquizela es abogado el señor boscan no es la fiscalía el señor saquizela tengo dos interrogantes la una es que se reunieron los dos parientes analizaron el audio editado y mutilado que le entregaron y pues entonces han considerado que no tenía ninguna prueba o delito cometido pues o la otra es que los dos pretendieron utilizar ese audio con fines estrictamente políticos es una vergüenza que dos representantes de las más altas funciones hayan tenido en sus manos un audio entregado y no fueron capaces de presentar una denuncia penal pero ahí no termina todo pues no termina ahí todo ya hizo un recuento el vocal Murillo de lo que está en juego o lo que estaba en juego en el 2022 pues había un proceso político en contra de tres vocales del consejo de la judicatura quien les habla la vocal Maribel Barreno y el vocal Murillo y estaba en juego ese momento el enviar una terna al consejo de participación ciudadana y control social para elegir al presidente del consejo de la judicatura todo esto en el 2022 junio julio agosto y septiembre que duró el proceso señor presidente solicito que se haga la proyección del twitter de 22 de agosto de 20 de agosto de 2022 por favor proceda secretaria autorizado voy a dar lectura para no omitir una sola palabra asambleísta Fernando Villavicencio y voy a omitir los nombres pero ustedes lo pueden ver ojo jueza vinculada al correísmo en cabeza la terna remitida por el presidente de la corte nacional de justicia Iván Zaquizela para que integre el consejo de la judicatura ante eventual destitución de vocales en el juicio político la persona que ustedes leen de acuerdo a lo que dice el señor Villavicencio es quien grabó a morillo oh sorpresa oh sorpresa el señor Iván Zaquizela en ese entonces presidente de la corte nacional de justicia asumiendo la competencia que no la tenía él solo tenía que someter al pleno de la corte nacional de justicia un nombre o los tres nombres para poder enviar al consejo de participación ciudadana y que se puede escoger a quien presidiría el consejo de la judicatura pero no lo hace no lo hace él se crea autosuficiente y él lo hace solo y envía este nombre encabezando la tercera y lo más extraño que ese oficio que genera que es el número 1311 guión p guión cnj guión 2022 de 19 de agosto de 2022 ojo a pocos días del juicio político del 2022 le copia a su pariente al presidente de la asamblea nacional acaso esta asamblea elige o selecciona al presidente del consejo de la judicatura o presidenta no entonces todo esto es un entramado todo esto es algo forjado algo preparado algo premeditado creo que debemos darnos el baño de verdad y que bueno que esta oportunidad estar y regresar a esta asamblea nacional a que ustedes tengan conocimiento de estas circunstancias porque insisto si es que los señores mencionados como presidente de la asamblea nacional y peor aún como presidente de la corte nacional tenían conocimiento de unos presuntos audios pues tenían que haber concurrido cumplir su labor y su obligación legal no manejar a su libre albedrío con cálculos para causar daño a la institucionalidad del consejo de la judicatura y no utilizarlos para una revancha política o para desestabilizar a una institución tan importante como el consejo de la judicatura está en sus manos de que respondan estas personas estas personas independientemente del resultado del juicio político pero deberán dar la cara deberán responder el quien les representaba a ustedes quien estaba sentado ahí y me recibió me recibió la noche que vine a dar mi comparecencia en el 2022 y que me saludó tenía los audios así no se hace política así no se hace política aquí ha quedado claro que estos audios que aparecen dentro de la solicitud no tienen valor probatorio de ninguna manera y algo más les comparto algo más les comparto aquí se ha dicho en la mañana y parte en la tarde perdón de que esos audios han sido realizados varios procedimientos pero palabras propias expresiones propias del señor Boscan ha manifestado de que aquí no existe que él no tiene que él no cuenta con el original de esa grabación no existe esto lo manifestó el 28 de julio de 2022 esto consta dentro del proceso porque es un documento que no tiene reserva y que puede ser verificado por ustedes eso lo ha juntado yo dentro de mi expediente no juguemos con las normas no juguemos con las leyes no juguemos con la constitución si bien este es un órgano político y como dicen aquí se definen con votos si votos pero eso no implica que violen la ley que no garanticen los derechos fundamentales a un enjuiciado aquí se están vulnerando normas constitucionales respecto al valor probatorio ahora bien aquí es importante retornar a la causal porque aquí se me ha tratado dentro de esa solicitud ya como una persona que tiene una sentencia ejecutorial no aquí debe primar la coherencia la cordura debe primar principios constitucionales como el de presunción de inocencia si hay un proceso penal si pero que recién arrancado que está iniciando en el cual durante todo el proceso y gracias a estos hallazgos de haber llegado acá a esta comisión este año me van a dar más elementos me van a dar más elementos de que existieron pruebas forjadas actos planificados y eso prohíbe la ley y la constitución pero ustedes no pueden convertirse en jueces señores asambleístas eso de querer llevar y escúcheme bien querer llevar un juicio paralelo ninguna dictadura ninguna dictadura no puede hablarse de un juicio paralelo señores asambleístas yo decía en la comisión perdieron la oportunidad oportunidad en el tiempo me refiero esto ya va más de dos años y medio casi tres y pretender a través de una infundada y motivada solicitud censurar un ex vocal no tiene nombre no tiene nombre aquí es importante empezarnos a preguntar ¿quiénes son los que estuvieron atrás de siempre pretender desestabilizar al consejo de la judicatura y se repiten los mismos actores señor presidenta señora presidenta si fuera tan gentil buenas tardes agradeceré que por secretaría se proyecte el minuto 24 0 3 si no me equivoco ya tienen en secretaría de la sesión 797 del 2022 cuando estuvimos en este pleno y el asambleísta Almeida como interpelante manifestó lo que manifestó la señorita secretaria está autorizado una nueva infracción sobre los parámetros de legitimidad y transparencia y que presumiblemente incurrieron o incurrieron en gravísimas infracciones estos señores del consejo de la judicatura existen audios reveladores que no solamente lo ha sacado la posta de la amazonas yo le he pedido a todos los jueces que los graben es la única forma de ser libres para que no los chantajen y la gente lo ha hecho gracias señora presidenta la sentencia de la corte constitucional manda continúe señores asamblistas he visto sus expresiones de sorpresa un asambleísta interpelante haciendo apología del delito acepta públicamente una sesión que ha mandado a grabar les ha dispuesto a los jueces que graben impresentable 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 que él dispone a los jueces y manda a grabar y claro esto se ata a lo que también dijo como testigo dentro de este juicio que él se ha reunido o perdón dijo nosotros nos reunimos con la persona valiente que grabó nosotros no reunimos será interesante saber quién más estuvo con él en este complot el pueblo ecuatoriano lo ha castigado y no ha regresado a esta asamblea ese es el precio de actuar al margen de la ley mandar a grabar palabras textuales del señor asambleista Almeida y él fue el testigo en contra de este juicio político y este ex vocal ustedes creen que el testimonio de él tiene algún valor dentro de este proceso ninguno ninguno durante este proceso y como le dije en la comisión no debo nada la verdad al final me asistirá aquí estoy en el país aquí cumpliendo medidas preso no quiere decir que soy responsable ya tengo un proceso por llevar a cabo por eso rechazo este juicio paralelo pretendiendo indigarme un tráfico de influencias que corroborado por secretaría no es una causal y lo peor aún ya pretendiendo la comisión de fiscalización enderezar un mamotreto de solicitud pretendiendo enderezar porque si ustedes leen las conclusiones señoras asambleístas en ninguna parte de la conclusión se dice que por tráfico de influencias debo ser censurado en ninguna parte y ustedes son los que deben garantizar ese derecho de que de que si a mí me están llevando un juicio político por una causal inexistente como es el tráfico de influencias me he defendido he presentado mis elementos y mis argumentos y al final en una conclusión de un informe se establece una causal otra causal por la que no me defendí en la comisión ¿por qué? eso es arbitrariedad y si se está rompiendo un principio constitucional importantísimo ratificado por la corte constitucional en varias sentencias que es el principio de congruencia si ustedes o cualquiera de ustedes pretende ser sancionado en cualquier ámbito administrativo disciplinario penal a usted le inician y le acusan por algo y terminan juzgándole por eso que se inició no por un acomodo al final de informe y colocar otra causal de la que yo no me defendí ni ejercí mi derecho a la defensa señoras asambleístas señor presidente solicito o señora presidenta me interrumpe la bulla si fuera tan gentil por favor señores legisladores para que guarden silencio y puedan escuchar los argumentos de descargo del ex vocal Juan José Murillo por favor gracias señora presidenta el vocal Murillo ya lo alertó ya manifestó esto no quiero ser reiterativo pero si sería muy importante de ver que actores políticos son los que están en este momento y no coincidan con los del pasado y él manifestó unos chats créame que no sabíamos si eso es verdad contra quien estábamos luchando y quienes eran los que nos querían fuera y y sobre todo reflexionar que nuestras vidas estuvieron en peligro estuvieron en peligro como autoridades que no nos doblegamos jamás jamás a la delincuencia organizada jamás jamás estos vocales que han venido acá no han sido procesados por tráfico por tráfico de drogas o están siendo procesados por el requisimiento ilícito por peculado concusión como si dice el código orgánico no son otras circunstancias totalmente políticas y por ello al no doblegarnos o al no ser parte de es que nos han pretendido con estas dos oportunidades de apartarnos o que se aparte el vocal murillo del consejo de la judicatura porque fuimos y seremos siempre un obstáculo para la delincuencia organizada y el origen puede sonar trillada esta frase pero es la realidad este es un proceso selectivo totalmente selectivo leí en la comisión y solicitaba que se dé lectura de el documento mediante el cual se certifica que juicios políticos se encontraban en carpeta y estaban para ser tramitados o sorpresa seis procesos políticos seis bueno se tomó ya una decisión siendo que una decisión del pleno y en este momento nos encontramos acá como en segundo lugar para hacer un juicio político esa selectividad no se debe permitir porque va contra la institucionalidad a pesar que yo ya no soy vocal pero va contra la institucionalidad y daña la institucionalidad créanme que la figura de juicio político daña la institucionalidad sin duda creo que esos elementos deben ser totalmente analizados porque aquí hay un objetivo final pues ya se han calificado más juicios políticos y es irlos limpiando el camino limpiando el camino para llegar a alguien que les es fastidioso o alguien que está haciendo su trabajo ese es el objetivo final y creo que ustedes asambleístas están en la tarea y en la ambición de no permitir aquello sino de que exista coherencia dentro de todas las actuaciones yo aquí he referido puntualmente a hechos sí porque la parte jurídica los sustentos jurídicos constan dentro de mi escrito de defensa podría cansarles repitiendo nuevamente toda la argumentación jurídica constitucional legal tratados internacionales que están ahí y que constan ahí pero que son abundantes y demuestran que el proceso la solicitud es violatoria a derechos y garantías constitucionales está en sus manos señoras asambleístas está en sus manos de que no se cometa una arbitrariedad sin duda y repito nuevamente lo que siempre han dicho aquí estamos jugando actos políticos otra circunstancia es la materia penal sí y tienen razón pero eso no da pie a que exista arbitrariedad dentro de las actuaciones la constitución y la ley son líneas transversales en todo proceso administrativo político penal de cualquier índole judicial debe ser respetado y garantizado porque las consecuencias después existen sin duda después existen consecuencias ya tuvimos destituciones de jueces de corte nacional de justicia luego reparaciones económicas por no haber observado el debido proceso y algo que me he quedado con duda inquietud y señora presidenta quiero solicitar con su veña quisiera que por secretaría si fuera tan gentil señora presidenta de acuerdo al artículo 82 deciso segundo se me indique si es que la comisión de fiscalización se reunió y cuál fue la votación que se dio para solicitar para solicitar la prórroga de cinco días y emitir el informe pertinente si fuera tan gentil señora presidenta proceda señor secretario con todo gusto señorita presidenta me permito leer el artículo 82 de la ley orgánica de la función legislativa informe y difusión vencido el plazo para la actuación de las pruebas de cargo y de descargo la comisión especializada y control político remitirá en el plazo de cinco días a la presidenta o al presidente de la asamblea nacional un informe que detalle motivadamente sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda el pleno de la asamblea nacional el archivo del trámite o el juicio político de considerar lo necesario la comisión podrá solicitar a la presidenta o al presidente una prórroga de hasta cinco días adicionales para la remisión del informe hasta ahí la lectura de los solicitados señorita presidenta gracias sobre la base de lo leído por el señor secretario agradecer ese certifique si es que dentro de la comisión existió la votación por parte de los señores miembros de la comisión para solicitar la prórroga de cinco días gracias doctor murillo lo que usted acaba de solicitar que certifique el secretario general de la asamblea no lo puede hacer por cuanto él no es secretario de la comisión de fiscalización esa certificación cabe que de manera pertinente se le solicite al secretario relator de la comisión de fiscalización y control político doctor gracias señora presidenta pero si voy a dar lectura de lo que consta en el informe número CEPFCE CP guión 2023 2025 002 guión JP de 22 de febrero aquí la prórroga fue solicitada de lo que consta en ese expediente exclusivamente por la señora presidenta cuando la norma es clara no acepte interpretaciones tienen cinco días para emitir el informe y si es que no cumplen dentro de los cinco días deberán solicitar la comisión no la señora presidenta y eso es lo que consta por lo que señoras asambleístas les invito y solicito que dentro del expediente sería interesante que conste si es que la comisión aprobó esta solicitud de prórroga porque caso contrario estamos frente a un acto administrativo que carece de validez porque ya la comisión habría perdido su competencia para poder emitir el informe señora presidenta y señoras asambleístas creo que ha abordado los puntos importantes y como les digo invito a que ustedes puedan empaparse dentro del proceso antes de tomar una decisión de mis argumentos legales y constitucionales que están dentro de mi presente contestación por lo que solicito que valoren las pruebas presentadas los argumentos planteados y sobre todo que no existe la causal de tráfico de influencias dentro de la normativa legal para poder realizar una censura por lo que solicito señora presidenta y señoras asambleístas el archivo de este juicio político muchísimas gracias y muy buenas tardes